¿Qué es el estudio de los baropodométricos? Nosotros hacemos estudios computarizados para detectar si hay algún tipo de alteración a nivel del episado o los ejes del miembro inferior. Es un estudio baropodométrico que hacemos un estudio estático que permite detectar si hay algún tipo de alteración de forma estática y también dinámica. De hecho, el baropodómetro lo que hace es detectar los puntos de presión a nivel del pie, donde hay mayor o menor descarga de peso, si hay algún tipo de alteración en la pisada. De hecho, hay ciertas alteraciones a nivel de la pisada que se permiten detectar, en este caso, con la baropodometría. También en la parte del estudio dinámico vemos cuál es la dinámica normal del pie y cuáles son los ejes del miembro inferior. También tenemos una parte de una biografía que permite sacar diferentes fotos en diferentes planos, un plano anterior, posterior, medio lateral. Y un podo de escala que permite sacar una fotografía completa del pie también para corroborar algún tipo de alteración. Bien, eso, lo que vos me decís, es esto que vemos acá, esta plataforma que el paciente o el interés o el deportista, quien sea, viene, camina por esta plataforma y se ve la pisada por ese monitor. Exacto, nosotros tenemos los monitores conectados para que ellos vayan viendo a medida que vamos haciendo el estudio, vamos explicando la parte estática, la parte dinámica y que ellos puedan corroborar también cualquier tipo de alteración que haya. Bien, y acorde a eso, después se le hace la plantilla. Nosotros vemos los cuatro estudios que realizamos, sumado a que pueda tener o no el paciente algún tipo de sintomatología, si es deportista o qué tipo de actividad realiza y se le recomienda el uso de alguno de los tipos de plantilla que nosotros ofrecemos. Bien, lo que veía recién un poquito en el video es que si una persona siente por ahí un dolor de rodilla o un dolor de cintura, ¿qué otro dolor puede ser sinónimo de una mala pisada? Claro, exactamente, siempre hay que tener en cuenta que los pies son la base del cuerpo y cuando hay cualquier tipo de desequilibrio, todo lo que son las articulaciones ascendentes, ya sea tobillo, rodilla, cadera o columna, van a tener algún tipo de dificultad y la idea es que con la plantilla se pueda lograr una pisada estable para evitar cualquier tipo de compensación hacia las articulaciones hacia arriba. Bueno, muchísimas gracias, Florent. Por favor, gracias a ustedes. Gracias.